¿Qué tal ICX en México? Les habla Víctor Juárez, MCPOD y este video es para explicar un poquito de cómo llenar la tool de Market Segmentation para ICX. Entonces, esta tool se tiene que llenar para los productos o las áreas de ICX que corres en tu comité. Entonces, cada uno tiene distintas metas. En el caso de GB y de GE son 60 ONGs o Startups Partners y en el caso de GT son 25. El propósito de todo esto es que ustedes puedan desde antes planear qué ONGs o qué Partners van a estar teniendo Touchpoint y desde ahorita pueden ir segmentando a quiénes les deben hablar y cómo les van a hablar y con quién y de qué manera. Si es viable tener un proyecto que sea Partner junto con ustedes. Entonces, lo primero que tienen que hacer es pues llenar el nombre de la organización que es Juanito AC. ¿Cuál es el propósito de la organización? Educar a niños de bajos recursos. ¿A quién estoy hablando? Aquí ustedes no van a poner los datos de la persona. Van a poner el link del GDP, del HubSpot, del contacto en HubSpot para no tener problemas con GDPR que es la protección de datos personales con la que ICX está. O sea, bueno, bajo la que ICX está. Entonces, ustedes no deben poner aquí ninguna información de contacto personal. Solamente van a poner el link de HubSpot. Entonces, lo primero que tienen que hacer es registrar a su Partner en HubSpot. Si no saben cómo hacerlo, pueden acercarse a su MCDP operaciones correspondiente para realizarlo. Una vez que lo hayan hecho, ponen aquí el link y ponen aquí si necesitan o no su producto. Pues lo ideal es que sí lo necesiten o al menos para eso están poniéndolo aquí. Y por qué necesitan tu producto. Entonces, esto es una pregunta que les va a hacer pensar un a quién tienen que acercarse y por qué sí ellos deberían aceptar ser Partners de ISEC. de una manera más concreta y de una manera más consciente y no nada más ir a venderle a quien fuera. Entonces, sí lo necesitan porque necesitan voluntarios para un programa de cursos de verano y quieren que tenga un ambiente internacional. Entonces, aquí está la razón por la que sí lo van a hacer. Y luego, si ya ustedes ya visitaron la organización y ven que donde van a estar trabajando sus trainees tiene buenas condiciones, pues aquí le pican que sí. Si no han ido ni siquiera, pues le ponen que no. Y si creen que la venta futura pueda concretarse, pues igual un sí o un no. Esto le va a dar mucha más claridad de a quiénes deben recurrir primero para tener el número de opens de su planeación. Ahora, tal vez sí lo necesitan, pero tal vez lo que ellos quieran, lo que ellos puedan estar ofreciendo, no necesariamente es valioso para sus trainees en el sentido en el que les dé una experiencia de liderazgo y una experiencia que pueda desarrollarlos ya sea profesionalmente en GT o que les dé un sentido de emprendimiento en GE o pues también que les desarrolle como líderes y en el aspecto social, en la parte, bueno, en el aspecto voluntario, en la parte de GB. Entonces, sí, sí, ponen que sí. Si la organización o el partner está alineado a los valores de Isaac y promueven la paz, pues también es lo ideal. Si ustedes aquí ponen que no, pues les recomendaría mucho plantearse la idea de no tener relación con este partner y de igual manera sí soportan la diversidad y el liderazgo. Entonces, últimamente ya aquí ponen qué proyecto les gustaría trabajar con ellos. En este caso, pues, como es un proyecto de educación, sería trazos. ¿Y por qué este proyecto? Porque trata sobre educación y está alineado al JD nacional. Cool. Entonces, así ustedes tienen que ir llenando las 60 ONGs de esa manera. Mira, aquí están ya las filas y de igual para los otros, las otras dos áreas. En el caso de GT, pues, 25 y en el caso de GE también 60, ¿no? Ahora, en el caso de acá de GT, cambia un poquito para cuál es la línea de negocio de la empresa. Y en el caso de GE, cuántos años tiene abierto, ¿no? Entonces, esto también les va a dar claridad para saber si es una startup o si ya es una pequeña o mediana empresa, ¿no? Si tiene ya 10 años siendo una empresa de 5 personas, pues, no es que sea una startup, es que es una, tal vez, micro o pequeña empresa, ¿no? Entonces, hablen también con su MCBP operaciones para que les pueda dar más claridad al respecto y qué tipo de partner es, ¿no? Si es incubadora o una incubadora de la universidad, micro, pequeña y mediana empresa, una startup, un acelerador, un coworking o un organismo de emprendimiento, ¿no? Entonces, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención y espero les sirva de mucho este video.